NAGOREGORE NEWS Queridos amigos, queridos amigos, bienvenidos y bienvenidos al NAGOREGORE NEWS 173 Las Fellini nada, no te acredita Comenzamos las Fellini y Nodo hablando de la actuación en el Instituto Botica Sahar de Deusto Bárbara y servidora rodeadas de adolescentes en su recreo y nosotras bailando con ellos a estrachar los higadillos Que decir tiene que fue un regalo y que por el bien del colectivo LGTBI y por los jóvenes que todavía tienen miedo Tendría que haber más actividades de este tipo Me quedo con el mensaje de nuestra compañera Freddy's Love Ojalá hubieseis venido a mi instituto Las Fellini y Nodo El viernes en el Badulá que volvimos a darlo todo con un público maravilloso y agradecido Es todo un honor y un placer para nosotras haceros reír Gracias, amigas Y en el bote Virginia, nuestra novia leonesa, se llevó ¡Acabas de ganar el CEREME DE CINCUESTAR! Las Fellini Nodo Y el sábado la Jayce y servidora nos fuimos al cumpleaños de Kevin hasta Liencres y sobra decir que todavía no tenemos palabras Hacía mucho tiempo que nadie nos metía mano de esa manera Madre mía, madre mía, lo pasamos muy bien como conejas viejas, pese a que estabais todos y todas muy mamadas Las Fellini Nodo Si quieres saber dónde vamos y de dónde venimos no dejes de visitar nuestra página web LasFellini.com Apunta, nena, a la agenda de Las Fellini Este viernes tenemos doblete, amigas Como cada viernes nos veremos en el Badulaque a las 23 horas Con todas las alergias posibles, pero con el remedio infalible de la risa Tenemos un bote de más de 350 euros ¡Careña! Y el viernes, la mitad del grupo nos vamos dirección a Lanciego en La Rioja Alavesa Rodeados de vino y buenos alaveses Serán a las 21 y 30 horas en el centro de jubilados de la calle Mayor en Lanciego ¡Careña! Y el sábado tenemos triplete, sí, habéis oído bien Triplete en la Federica de Barcelona Con dos pases llenos y uno a medio llenar a las 17 y 30 minutos ¡Careña! Yo sé que te vas a perder la siesta Pero piensa que luego vas a dormir a pierna suelta, amiga Puedes comprar las entradas en entradium.com O a través de nuestra web lasfelini.com O a través de nuestras historias de Instagram ¡Moltes gracias, amigas! Las Terlas Fellini de Kim Tenía muchas ganas de anunciaros, queridas amigas Que nos vamos a ir uña por fin el viernes 17 de mayo a la discoteca Totem A actuar junto a nuestra amiga La Prohibida en el día contra la homofobia También estará la gran estrella como maestra de ceremonias Y Pablito Mis amenizando la noche con su música Podéis comprar las entradas en la web salatotem.com O a través de nuestras historias de Instagram Y nuestra página web lasfelini.com Ya están a la venta las entradas para nuestros dos bolos En la sala Azarte de Madrid El sábado 25 de mayo a las 22.30 Y el domingo 26 de mayo a las 13 horas Con nuestro vermouth traveste careña Podéis comprar las entradas en azarte.com.in.com Barra lasfelini O a través de nuestra web lasfelini.com O en nuestros historias de Instagram En su correspondiente enlace careña Os esperamos con todas las ansias del mundo Lasfelini.com Feliz Daniel nos ha dejado, pero no del todo Siempre recordaremos que fue un referente para lasfelini Que siempre apostó por nosotras Y nos ayudó en todo lo que pudo Desde aquellos inicios en el convento Que él regentaba Aquellos miércoles por la noche Actuando en el patio de mi casa Donde se forjó su condición de gurú de la noche bilbaína Vistiéndonos para nuestra obra de teatro Si Felini levantara la cabeza O haciéndolos decorados para nuestras operaciones travestes Siempre vinculado al Badulaque con sus fiestas Viva Félix Gracias por todo Félix Siempre estarás en nuestros corazones Se han llevado a las niñas Necesita hacer el amor No Y de momento nada más Nos vemos en el próximo Nagore Gore News Amigas No olvidéis visitar nuestra página web Lasfelini.com Me ya es que cariña Suscríbete a nuestro canal Cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!